¡Hola! Bienvenidos a MeliCoti. Hoy vamos a hacer una tortilla de patata, una tortilla de patata española, 100%. ¿Con qué la vamos a acompañar? Pues con un poquito de jamoncito, de jamoncito serrano que también está súper bueno y delicioso. Ese jamón serrano que tenemos español, vamos, por toda la geografía española hay buen jamón, buen jamón serrano. Bueno, pues vamos a acompañar esta tortilla de patata, además una tortilla de patata que como bien sabéis es sin gluten y sin lactosa. ¿Y a quién le voy a dedicar esta receta? Pues se la voy a dedicar a Ángela. A Ángela, espera que tu apellido es muy raro. Ángela Taira. Mando un beso a Ángela Taira que desde Perú me dijo Oye Meli, a ver cuándo nos enseñas a hacer una tortilla de papas, que tengo ganas de conocer cómo se hace esa tortilla de papas española. Pues Ángela, ha llegado el día y espero que te guste la receta. Bueno, la lista de ingredientes es muy facilita y ya sabéis que estará en el blog milicocinillas.com Y debajo de este vídeo donde pone mostrar más, pues ahí le dais y saldrá la lista de ingredientes. Son muy fáciles, lo único que necesitamos somos huevos, unos buenos huevos, ¿vale? Y patatas. Supongo que en Perú tendréis unas patatas estupendas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cortar las patatas. Para mí creo que es un punto clave, ¿vale? Hay que freírlas. Pero se tienen que quedar melosetas. No te preocupes, Ángela, que voy a acercar luego la cámara para que lo veáis más de cerca, ¿vale? Yo tengo aquí mi sartén con mi aceite. Mientras estoy hablando con vosotros, pues el aceite se va calentando, ¿vale? La papa, la papa o patatas, las he cortado a gajitos. De todas formas, la que mejor hace las tortillas en mi casa es mi madre, que las gorda. Y Fernando, de bocadillos de Fernando, también hace una buenísima tortilla de patatas. La vamos a cortar a gajitos. Si la quisierais cortar a bastoncitos, pues también. Pero lo mejor es cortarlas a gajitos. Y le he puesto un poco de agua, ¿para qué? Para que suelte el almidón, ¿vale? No hace falta que la pongamos en agua si no queremos. Como yo, porque mientras hablo, la patata, si está a temperatura ambiente, se oxida y se queda fea. Como estoy hablando con vosotros, pues la meto en el agua y así aprovecho y que suelte un poco su almidón. ¿Vale? La cortamos a gajitos y la metemos en el agua. Mientras el aceite se está calentando. Aquí tengo otra sartén más pequeña, ¿vale? Que es donde yo hago las tortillas de patata. Porque la mía va a ser para dos personas y con 3-4 huevos, depende del tamaño, es suficiente. ¿Vale? Me gusta porque es pequeña, ¿vale? Tendrá 18 centímetros y es alta, ¿vale? Y así cae la tortillita, pues muy buena. Ya lo verás. La grande, la grande es para sofreír las patatas. ¿Veis? Yo las he lavado y luego cuando las he lavado con el pelador las corto. Bueno, uso el pelador porque así no me llevo media patata detrás. Porque hay quien pela con el cuchillo y se lleva pues media patata. Bueno, yo creo que vamos a comprobar. Voy a coger una patata y vamos a comprobar que el aceite ya está caliente. Perfecto, pues voy a acercar la cámara y empezamos. Tenemos el aceite caliente, tengo mis papas que están escurridas, ¿vale? Y las vamos a ir introduciendo poco a poco. Voy a bajar un poco el fuego porque quiero que se hagan a fuego medio-bajo, ¿vale? Para que se compiten más que se frían. Y nada, a esperar a que estén fritas. Conforme veamos que se van haciendo, pues vamos dándoles vueltecitas. No quiero que se nos quemen. Y vamos a ir jugando con el fuego. Cuando veamos que las burbujas dejan, se apagan, pues subimos un poquito el fuego. Pero no lo dejéis muy alto porque no queremos que se frían. Simplemente que se vayan portando. ¿Veis? Ahora le acabo de subir un poco el fuego para que coja más fuerza lo que es el aceite. Pero ese giro lo volvería a bajar. Bueno, como veis la patata ya casi está. Hay algunas que como eran más finas, pues han dorado un poquito más. Ahora lo que vamos a hacer es escurrirlas, ¿vale? Y ponerlas encima de los huevos. Tenemos aquí los huevos, ¿vale? Yo en este caso los huevos... A ver que quite la paleta, si no, luego me voy a quemar. ¿Vale? Ahí. Los huevos, los huevos. Los he partido y ahora lo que voy a hacer es batir. He puesto tres porque son XXL, ¿vale? Son muy gordos. Así es que solo le voy a poner tres porque es para dos personas. Y ahora aquí dentro voy a introducirle mis patatas. Voy a intentar escurrir el máximo aceite. Mientras tengo calentándose la otra sartén, ¿vale? Voy a poner un poco del aceite de freír, que no está malo, en la sartén para que no se me pegue la tortilla. ¿Vale? Voy a dejar eso aquí. ¿Veis? Como veis mi sartén ya está caliente. Le he puesto un conchorrete. Y ahora la voy a dejar aquí un momento. Mientras, cojo las papas y el huevo. Y lo que voy a hacer es chafarlas, ¿vale? Las chafo un poquito. Podríamos utilizar ese artilugio que hay para chafar las papas. Pero a mí con el tenedor no sobra y no sobra. Tiene que haber huevo, ¿vale? No tiene que ser todo patata. No, no, no. Tiene que verse que hay más huevo que patata. ¿Vale? Esto ya se ve a ojo. Cuando ves que hay más huevo que patata, la cantidad es la que es. Ahora sí, cojo un buen pellizco de sal y se lo echo por encima. ¿Vale? Remuevo para que se integre bien la sal en la patata. Cada uno tendrá su truco, pero yo uso este. Y listo. Este es el plato para girar la tortilla, ¿vale? Pero ahora vamos a ponerla en nuestra sartén. Remuevo un poquito el aceite para que no se me queme en la base. Y, aunque ahora está a fuego alto, luego le bajaremos el fuego para que no se nos queme. Bien. Echamos las patatas en la sartén. Las esparcimos un poco. Y ahora lo que hago yo es bajar un poco el fuego, ¿vale? ¿Veis? Ya tenemos aquí nuestra tortilla. Le he bajado el fuego, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer, coger una paletita de estas, ¿vale? De madera. Para ir dando vueltecitas. No quiero que se me queme. Así es que voy a girar por aquí. Para ir despegándola. Y ahora llega el momento más difícil. Darle la vuelta a la tortilla. Colocaremos un plato más grande que nuestra sartén encima. Y ahora a ver si nos sale. Normalmente me voy a la pila, ¿eh? Por si acaso cae algo. Pero bueno, hoy lo haré aquí. Una, dos y tres. Y ahora lo vuelvo a poner en la sartén. Ya no hace falta que le ponga más aceite. Y esperaré a que se cuaje. Y ahora volveremos a aplicar la magia y le daremos otra vez la vueltecita. ¿Vale? En el momento que veamos que ya se despega, ¿veis? Se despega muy bien. Es importante ponerle aceite. Porque si no, se nos va a quedar pegado. Meteremos los bordecitos. Y vuelvo a coger mi plato. ¿Vale? Y alejo. ¿Veis? Ya está. Ahora le vuelvo a dar otra vueltecita. Para que ahora sí vaya cogiendo ese tono doradito. Yo normalmente le doy, pues, cuatro o cinco vueltas. Dejándolas, pues, aproximadamente unos cincuenta, cuarenta o cincuenta segundos. ¿Vale? La dejo unos segunditos. Más que nada porque quiero que el centro se me quede molloso. No se me quede una tortilla seca. ¿Vale? La podemos ir toqueteando con cuidado. ¿Vale? Porque no quiero que se me haga mucho, mucho. No me gustan tampoco babosas. Ahí, ahí tenemos que ir jugando. Cuantas más tortillas hagamos, pues mucho mejor. Ahora le doy otra vez la vuelta. ¿Veis cómo va cogiendo el tono doradito? Pues, vale. Bueno, y si lo acompañamos la tortilla con este buen jamóncete, mirad qué buena pinta. Es del Perillo. Mmm, no será Julián Martín, pero casi, casi. La verdad es que no sé de quién es. Pero bueno, de ahí, de la charcutería de mi pueblo, que tiene unos jamones increíbles. Bueno, y yo creo que esto ya está. Le voy a dar otra vez la vuelta. Y listo. Y este es el resultado de nuestra tortilla de patatas. Pero Ángela, que te guste como lo bien que nos ha quedado. Ahora la cortaré en cuanto llegue a la mesa. ¿Con qué le he acompañado? Pues con un buen jamón, un buen jamón serrano. De estos que echamos de menos cuando salimos de casa y nos vamos de viaje. Pues sí, hay que acompañarlo con un buen jamón. Esto sería un almuerzo perfecto para estos almuerzos tuiteros. Pues se podían venir a mi casa a almorzar también. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por pedirme que haga este vídeo. Ya sabéis, si queréis que haga vídeos nuevos con vuestras aportaciones, pues solo tenéis que decírmelo a través del Facebook. Mili Cocinillas, cualquier duda, pregunta o sugerencia, ya sabéis, en mi dirección de correo electrónico o debajo del vídeo. Un beso muy fuerte para todos mis seguidores y nos vemos la próxima semana. Espero que hagáis tortilla, ¿eh? Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!